... Poder entregar un reconocimiento como entrega todos los años en el municipio de Tigre a los trabajadores municipales que celebran sus 25 años en el municipio. Un poco es agradecerles a ellos y a sus familias que los estuvieron acompañando, que son un poco el sostén de esos trabajadores municipales que lo acompañaron durante todo este tiempo. Realmente el trabajador municipal es un poco el hacedor de este Tigre tan lindo que tenemos. Entonces nosotros siempre somos muy agradecidos de la familia municipal, del trabajador municipal que está en la delegación, en el centro de salud, en el SED, en el polideportivo, en todos los servicios que brinda el municipio de Tigre. Son políticas que el municipio de Tigre las comenzó a realizar en el año 2013 y tienen que ver con una mirada sobre el mundo del trabajo, una mirada que tiene que ver con nuestros orígenes, obviamente, con lo que pensamos de la política, con lo que pensamos de nuestra sociedad y tiene que ver con reconocer los derechos de los trabajadores. Tenemos un intendente que ha hecho mucho en materia y por los trabajadores municipales. Celebramos el primer convenio colectivo de trabajo, en donde establece el pase a planta y garantiza los derechos de los trabajadores. Así que, bueno, estamos contentos de poder llevar adelante y de seguir adelante con esta política que hemos iniciado ya hace algunos años de mano del intendente Julio Zamora y vamos a seguir trabajando para seguir acompañando el esfuerzo de los trabajadores municipales y para garantizar también todos sus derechos. Bueno, a nosotros es como un gusto de trabajar tanto tiempo y siempre con mucho placer. La municipalidad siempre nos brindó esto, nos brindó trabajo, nos brindó buena atención y, bueno, es algo lindo para recordar y para tener con nosotros por todo el tiempo que nos queda. Para mí es un orgullo trabajar acá porque realmente me siento cómodo y a través del tiempo es una cosa que me gusta hacerlo. Así que lo hago con mucho respeto y, bueno, agradecido al municipio después de tantos años de tenernos. Gracias. Gracias.